Amigos, de nuevo entrés contigo con el doctor Faúndez Lede. Quedamos en estos procesos de opinión pública tan interesantes que hubo en Venezuela durante mucho tiempo, no solamente en relación con el tema del exequivo, sino también con Colombia. Yo recordaba la hipótesis de Caravalleda y en el corte el doctor Faúndez recordaba otros eventos similares, como aquel momento en que Venezuela estuvo a punto de entrar en un conflicto militar abierto con Colombia, con motivo de la incursión de la fragata Caldas en el Golfo de Venezuela. ¿Podría continuar, doctor Faúndez, recordándonos esos procesos? Sí, y sin más que no quisiera referirme a los incidentes con Colombia o al problema de la delimitación con Colombia, sino que concentrándonos en qué es lo que pasa con el exequivo. Y la hipótesis militar. Yo creo que eso que se ha llegado a plantear por algunas voces irresponsablemente, eso está absolutamente descartado. Eso no puede, ni siquiera puede plantearse, en mi opinión, puesto que eso, suponiendo que nuestras Fuerzas Armadas estuvieran en capacidad militar de emprender una aventura de esa naturaleza, eso no tendría el respaldo de la comunidad internacional, de absolutamente nadie en el mundo. No estoy pensando ni en el Caricom, ni en el movimiento de países no alineados, en el que obviamente están con Guyana, tampoco estoy pensando en Cuba, que también está con Guyana. No estoy pensando ni siquiera en Canadá o en los Estados Unidos, que no apoyarían una aventura de esta naturaleza. Sino que estoy pensando, por ejemplo, en qué país latinoamericano, si habría alguno que apoyara una aventura de esta naturaleza. A mi juicio, ninguno. Ni siquiera Argentina, a pesar de la controversia de la Malvinia. Eso simplemente yo creo que no es un planteamiento serio, yo creo que tiene que descartarse. A pesar de que ha sido mencionado en más de una ocasión. El punto ágigo tal vez tiene que ver con el manejo que está haciendo en este momento el gobierno, el manejo comunicacional que está haciendo el gobierno de esta zona. Como no tienen con quien defender la reclamación, como no tienen un equipo consolidado, de gente preparada, de gente que conozca, qué es lo que está en disputa, qué es lo que es en nuestro interés y cuál sería la mejor estrategia jurídica, o cuáles son los mejores profesionales que podrían defender el caso de los efectivos. Han llegado a plantearse la hipótesis de retirarse de la corte en este momento. Después de haber designado a juez Adolfo, después de haber designado a la gente del Estado en la controversia, después de haber designado a los coagentes y después de haber participado en audiencias ante la corte. Es decir, plantearse, salir del procedimiento ante la corte en este momento es una insensatez. Es lo menos racional que podría haber. Pero si quieres participar en el juicio, a su manera de ver. A mi juicio lo más razonable es participar, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No con este equipo, por supuesto. Hay que renovar todo el equipo de defensa, tanto el venezolano como el internacional. Ahora, el problema serio, el problema grave es que en este momento el gobierno está tanteándose hacer una consulta al país. No han especificado si se trata de una consulta referendaria o simplemente una amplia consulta, ir a las juntas de vecinos, ir a los consejos comunales o ir a los grupos chavistas o a algún otro sector, a consultarle qué piensa usted que debemos hacer en el caso de ese equipo. A mi juicio, independientemente de cuál sea la modalidad de esa consulta, es absolutamente irresponsable. Ciertamente que hay que consultar al país y a los sectores que conocen este asunto. Habrá que consultar a las academias, a la Academia de la Historia, a la Academia de Ciencias Políticas. Habrá que consultar a la Asociación de Rectores o a las universidades en general. Habrá que consultar a la Asociación Internacional de Derecho, a la Asociación Venezolana, perdón, de Derecho Internacional Público. Habrá que consultar a distintos sectores nacionales, a pedecámaras, a los sindicatos, si quedara alguno en el país. En fin, pero una cosa es eso y una cosa es anunciarle al país que, de una u otra manera, el pretexto para salirnos de la Corte va a hacer lo que nos diga la población. Entonces, yo quiero recordar que no se le preguntó al país para entregarnos de brazos cruzados a Cuba. Yo quiero señalar que no se le preguntó al país, no se consultó a nadie en el país, cuando el gobierno de Chávez decidió retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Quiero recordar que no se le consultó a nadie en el país cuando el régimen decidió retirarse de la OEA. Quiero recordar que en relación con cada uno de los puntos álgidos que tienen que ver con el manejo de este país, no se ha preguntado a la opinión nacional. Quiero señalar que los líderes son elegidos precisamente para conducir, para tomar decisiones en los momentos importantes. Usted no puede preguntarle al país, bueno, mire, ¿qué hacemos con la controversia y el asequivo? ¿Vamos o no vamos? ¿Seguimos o no seguimos? Si usted se lo pregunta a un vendedor de frutas en petal o a un ingeniero de sistemas en el Country Club, no van a saber qué responderle porque no es su materia, no es algo que los manejen, que ellos conozcan. Desde el punto de vista, y aquí me meto en sus aguas, doctor Faúndez, desde el punto de vista jurídico, técnico, usted diría que aquí hay alguna violación a la Constitución de Venezuela con el comportamiento del gobierno venezolano frente a ese asunto, porque yo leo que la Constitución de 1999 dice en el artículo 10 que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada en abril de 1810. Sí, yo creo que hay un problema constitucional, pero no tiene que ver con el artículo 10, porque el artículo 10 podría decir que toda la Amazonía es de Venezuela, el artículo 10 podría decir que la isla de Trinidad es de Venezuela, el artículo 10 podría decir que la isla de Pascua es de Venezuela, o que la Luna es de Venezuela. El argumento del artículo 10 ha sido planteado por algún diputado de gobierno y profesor de Derecho Constitucional como la solución. Entonces, vamos a reformar la Constitución diciendo que todo el territorio del Esequibo es nuestro, que todo eso es de Venezuela, y eso no resuelve la controversia. El problema constitucional se plantea aquí en relación con el punto anterior, esto es el tema de la consulta que está planteado en algunos sectores gubernamentales y desde luego del PSU. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Constitución, el que conduce las relaciones internacionales es el presidente de la República. Esto es el que tiene que llegar al país, el que tiene que decirle al país qué es lo que está por delante y cuál es lo más sensato, cuál es lo más razonable que hacer, es el presidente de la República. Entonces, no, la Constitución no le permite excusarse en una consulta para no hacer lo que se debería, lo que es racional y lo que es en el mejor internacional. Ese es el punto. Ahora, usted me decía, entrando en mi materia, en cuestiones jurídicas, yo me imaginé que probablemente me iba a preguntar, pregunta que me han hecho en otras oportunidades, que, bueno, tenemos algunas posibilidades desde el punto de vista jurídico, entonces, en cuanto a la reclamación del efectivo, yo quisiera recordar que la Corte ha dividido esta reclamación en dos puntos. Por una parte, en la cuestión de la nulidad o validez del laudo, y por la otra, en la cuestión del territorio. Obviamente, lo que le interesa a Venezuela es el territorio, es la determinación de una frontera que nos permita, yo sé, ganar algún espacio en el territorio en disputa, en el efectivo. Pero, antes de esa respuesta... Luego de ese pero, tengo que hacer un corte aquí para invitar a nuestros televidentes a continuar con nosotros, con el doctor Héctor Faúndez Ledesma, quien está haciendo un relato verdaderamente fascinante sobre la relación de Venezuela con el ESEQUI. Volvemos en muy breves momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!